¡Gracias! Para conocer qué ha ocurrido en las últimas horas en las regiones. A la nueva política tributaria impuesta por la alcaldía de San Rafael. La Asociación de Hoteles del Estado de Aragua reportó el cierre del primer trimestre del año. Una ocupación que no supera el 10% de las capacidades de cada empresa. Escuchemos a Esteban Aranjo, representante de los propietarios de hoteles. A nivel de restaurante, simplemente es comida para llevar o en su defecto estamos manejando la comida para los huéspedes solamente. En caso de algunos hoteles, como en algunos casos en particular, la ocupación es muy baja y permite llevar el desayuno, el almuerzo o la cena a la habitación. Para estas labores se aplican los protocolos máximos de protección y distanciamiento. Hay hoteles prioneros que han puesto ozono en sus instalaciones, lo cual minimiza las posibilidades de contagio y maximiza la protección. Otros hoteles han venido y están también equipándose en ozono, rayos ultravioleta que se están manejando. Entonces es simplemente seguir trabajando, cuidarnos para cuidarlos a ustedes y respetar las normas. Resaltó que esperan que en los periodos de flexibilización mejore la demanda de sus servicios. En Venezuela, el pescado es un plato tradicional en los días de Semana Santa, pero el alto costo de esta proteína limita su consumo. En esta región, el kilo de las especies más buscadas oscila entre 5 y 10 dólares en los mercados populares. Luis Vargas, vendedor en el mercado municipal, reconoce que el precio del pescado ha aumentado por los problemas para obtener combustible en la región. Ciclistas en el Estado de Mérida se pronunciaron para rechazar los cobros ilegales y detenciones en las acabalas o puntos de control instalados por los cuerpos de seguridad. La solicitación aquí para echar mi voz en contra de estas decisiones arbitrarias que han tomado la policía municipal del Estado de Mérida para el libre tránsito de nosotros los ciclistas. Sin embargo, el año pasado la Asociación de Ciclismo del Estado ya hizo esta solicitud pertinente, el cual ellos pronto estarán también pronunciándose. Y nosotros hace poco vivimos una detención de varios compañeros. Además recalcó que de mantenerse la situación, alzarán nuevamente sus voces en protesta. En la ciudad de Coro, familiares y vecinos de uno de los detenidos por el hurto de medicamentos en uno de los almacenes de la Secretaría de Salud del Estado Falcón protestaron para exigir su libertad. Fernando Pimentel tiene una venta de comida en las adyacencias del Hospital Universitario de Coro. Es uno de los cuatro detenidos por la desaparición de más de 5.000 dosis en un medicamento utilizado para el tratamiento de la COVID-19. Fue aprendido por funcionarios del CICPC el pasado 25 de marzo. Los familiares aseguraron que es inocente y exigieron su liberación. Ese día llegaron en nuestro comercio y llegaron unas personas del CICPC y dijeron que nosotros teníamos que ir porque estábamos una persona. Habían dicho que nosotros le compramos un medicamento y nos dijeron que solamente era una entrevista que se iba a hacer. Aseguraron que el detenido no trabajaba en la Secretaría de Salud del Estado Falcón y exigieron a los organismos llamados a investigar este caso que se busquen los verdaderos responsables del extravío de los medicamentos. Hasta la fecha no existen funcionarios de la Secretaría Regional de Salud detenidos por este hecho. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado Trujillo localizaron el cuerpo sin vida de Carlos Alberto Rodríguez de 40 años reportado como desaparecido luego que no regresó a su hogar tras una jornada de pesca. Aparentemente habría sido arrastrado por la corriente del río Cabimbú. El cadáver de la víctima fue trasladada hasta la morgue del Hospital Central de Valera para realizar la autopsia de ley. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realiza las investigaciones del hecho. Bien, y luego de haber repasado lo que ha sido noticia en las últimas horas en las regiones de Venezuela, les recordamos que esta y otras informaciones usted la puede ampliar de manera on demand en nuestra galería, en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire y por supuesto en nuestro acostumbrado canal en YouTube. La invitación es a que se mantenga conectado a toda la programación que tiene para ustedes BPI TV. Ya en breve estaremos de vuelta.